Parcero, top 5 para hoy, que de malas, parcero, que de malas acompañar a una señora a altas horas de la noche que te diga que la lleves hasta el cementerio de San Pedro y uno decirle Doña, ¿y a usted no le da miedo? Y ella voltea a mirar y te diga, cuando estaba viva, sí Parcero, muy de malas, parcero, que uno se dé cuenta que se ganó, parcero, el baloto, se ganó la lotería todo ese montón de billetes, parcero, salir uno de deudas, niño, a lo bien y no encontrar, parcero, la boleta, muy de malas Parcero, muy de malas, parcero, usted no haber comido nada en el día y que le sirvan si ver en dos platos de pescado elegante y ahogarse con una tuna Parcero, muy de malas, embarazar a una chica en la primera parchada Parcero, muy de malas, caminar, parcero, a eso de las 11.45 de la noche tirado solo tú allí en el Parque San Antonio Ey, calidosito, la buena, ya saben pues, niño, manejense bien en la trampa el parcero, el 8, reportando Sintonía